Hola, ¿cómo estás? Y llega el día lunes. Estamos en el primer lunes del mes de octubre. Le damos la bienvenida a este nuevo mes y queremos saber si nos va a traer nubes, nos va a traer tiempo inestable como tuvimos semanas anteriores en septiembre o si mejora la situación como tuvimos el fin de si se va a mantener la misma condición para este inicio de semana. Miren el mapa que les traigo para el día lunes con tiempo estable, con sol a pleno en la mayor parte del país, las temperaturas que van a seguir aumentando, todo lo contrario para la Patagonia donde vamos a contar con aumento de nubosidad, tiempo inestable y las temperaturas que no van a ser tan altas en esta parte de Argentina. Pero ahora nos vamos a la franja central, precisamente a la provincia de Buenos Aires que va a tener las condiciones que decíamos antes, tiempo estable, el sol muy presente, pero vamos a contar con nubosidad variable en el transcurso del lunes. Por la mañana todavía nos tenemos que abrigar, hablamos de mínimas de un solo dígito frío para comenzar la semana. En cuanto al oeste las mínimas van a ser de 7, 8 y 9 grados, pero las máximas siguen aumentando comparado con lo que tuvimos en el fin de semana, algunos grados más vamos a tener. 25 y 26 van a ser las temperaturas en la segunda parte del día. Para Capital Federal y alrededores también cielo despejado, no descartamos que las nubes aparezcan en la segunda parte del día, pero el sol va a seguir muy presente, 8 va a ser la mínima, máximas que van a llegar a los 25 y algunos grados menos para Costa Atlántica, tan solo vamos a llegar a los 22 grados porque acá sí en la segunda parte del día va a aumentar la nubosidad, lo que hace que las temperaturas no sean tan altas como las que vamos a tener en el resto de la provincia. Este aumento en las temperaturas responde al sol que vemos en el mapa, que va a estar muy presente como decíamos, y también al viento del sector norte y nordeste que va a llegar a la provincia de Buenos Aires, que en realidad ya ingresó durante el fin de semana, se mantiene también en este día lunes y hace que junto al sol registremos temperaturas un poquito más primaverales para arrancar la primera semana del mes de octubre. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar en infoclima.com y también recordá que nos podés seguir en todas las redes sociales con el mismo nombre. Muchas gracias, que tengas un lindo lunes, nos encontramos en la próxima.